El canal católico San José, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presenta. Hola, bienvenidos de nuevo, que hoy vamos a tener el agrado de compartir con el doctor Jaime Antonio Landero, donde él va a hablar acerca del manejo de ganado de leche y compartirá su experiencia acerca de este tema. Bienvenido, doctor. Gracias, Ingrid. Doctor, en este tema del manejo de ganado de leche, quiero que nos comparta cuál fue la exportación de leche en el año 2007. En el 2007, según Aldana, las exportaciones llegaron a 90 millones de dólares. Y para los próximos años restantes, Faganic, junto con el MACFOR, ellos van a incrementar aún unos 60 millones de dólares. Doctor, ¿actualmente cuántas vacas se ordeñan? Actualmente, en Nicaragua, se están ordeñando un millón de vacas anuales. Pero hay que ver, desde un punto de vista zootécnico, hay que incrementar más. Porque para los próximos años vamos a tener alrededor de 500 mil vacas más en ordeño. O sea, que vamos a tener un millón 500 mil vacas en ordeño. ¿Cuáles son las limitantes y perspectivas para el desarrollo en este tipo de manejo? Las limitantes son las siguientes. Falta de financiamiento de los bancos o las tasas de intereses altas. Otra de las limitantes es que no llega la asistencia técnica a los productores de leche, a los ganaderos. En sí, el 10% de los ganaderos es que está recibiendo actualmente asistencia técnica. Esto quiere decir que un 90% nosotros tenemos que no estar recibiendo asistencia técnica. Otro es que nos limitamos a un sinnúmero de problemas, como es el avigiatto. Además de eso, también, otra de las limitantes que nosotros tenemos actualmente es la genética. Y que hay personas que no quieren entrar a lo que se llama la tecnología actual. ¿Cuál sería la perspectiva? Bueno, bajo interés de los bancos, que haya una electricidad mayor. Además de eso, que haya salud y que nosotros tengamos un sinnúmero de profesionales en el campo. También, como decía anteriormente, y voy a ser crítico, a veces los gobiernos no le dan toda la asistencia técnica a los productores. Entonces, en esas limitantes y las perspectivas que yo les estoy diciendo, en el campo tienen que ir tres. Entonces, educación, un muchacho que sepa, la parte agropecuaria, veterinaria, nos va a incrementar mayor la producción y la salud. Además de eso, como dije anteriormente, la electricidad va a hacer que nosotros tengamos éxito en la ganadería local y nacional. ¿Cuál es el origen de los vacunos domésticos? Bueno, hablando de los bovinos, según los paleontólogos, los bovinos, el ganado lechero y el ganado de Seú, como el Brahma, el origen de ellos es del Himalaya. Ellos, qué decirle, emigraron hacia Europa, lo que es el Bos Tauros, y el Bos Índicos emigró hacia la parte de África y Asia. Entonces, ahí es donde conocemos de que el ganado de África y Asia es lo que conocemos nosotros como el Seú, como el Brahman, como el Gir, el Gucerat, y lo que conocemos nosotros como el Bos Índicos, es el Holstin, el Pardo Suizo y todo, el Jersey, y además de eso, pues, ese es el desarrollo que se ha habido a nivel nacional e internacional, de dónde se originó todo eso. Y con la venida de Cristóbal Colón, pues, a toda América Latina se hizo de su raza, de qué, más que todo del Bos Tauros. Doctor, ¿qué razas de vacas lecheras hay en nuestro país? Las razas de leche en Nicaragua, la que nosotros manejamos es el Holstin, el Pardo Suizo, el Jersey, el Gersi, que son las más comunes aquí en nuestro país. Además de eso, pues, se hacen unos, algunos actores, según la FAO, recomienda de que hay que hacer un cruce de Brahman con el Bos Tauros, o sea, el Brahman con Holstin, para que ellos sean resistentes a las enfermedades. ¿Un productor, qué tiene que hacer para seleccionar una buena vaca lechera? Bueno, eso, para realizar esto, para llevar a cabo todo esto, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta los registros, que es algo que a mí se me había olvidado decir antes de todo esto, que los registros es el principal punto de que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si no hay registro en una finca, nosotros no podemos seleccionar ningún animal. Además de eso, también tenemos que saber la descendencia de estos animales. Por ejemplo, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La ubre, que no caigan después del corbejón, porque lo que tenemos al frente va a ser un animal con una mastitis. Si no, también tiene que tener buena conformación fenotípica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seleccionar bien este animal. Tiene que tener buenos aplomos este animal. También, otra de las recomendaciones es que estos animales tengan una buena angulosidad y hagan buena conversión del alimento a leche. Doctor, hasta este momento hemos hablado de estadísticas, del manejo de la vaca lechera. ¿El productor qué tiene que hacer con el ternero para que tenga un buen manejo con él? Actualmente, pues, todo lo llevamos de una forma empírica. ¿Cómo va a creer usted que a un ternero no se le corte el ombligo, sino que lo camina por aquel potrero o si no por aquellos corrales donde vamos a tener una gran infección, una onfalofelevitis, o sea, una inflamación del ombligo, una artritis, diarrea? Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Es como nosotros. Si a nosotros no nos hubieran cortado el ombligo, entonces todos los niños anduvieran con el ombligo de un lado a otro. Entonces, eso es. Dos. Segundo lugar, pues, que los animales hay que suministrarle lo que nosotros le llamamos el calostro. Las primeras seis horas. Porque si no suministramos esta leche, estos animales van a estar con una deficiencia muy baja en la parte de los anticuerpos. O sea, que es lo que nosotros llamamos la inmunoglobulina, que va a ser la primera línea de defensa. Esa es una vacuna. Hay países, por ejemplo, en Brasil, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos manejan el calostro, o sea, que lo tienen permanentemente congelados para luego suministrárselo a aquellos terneros que necesitan el calostro. Algo interesante también es que hay que darle un manuejo adecuado. Hay que ponerlo a estos animales bajo sombra, que no les caiga mucho el agua, que es lo que hacemos la mayoría de los ganaderos o los médicos veterinarios. Mandamos a aquel animal a que caiga agua, que le caiga toda la lluvia y allí es donde vienen bastantes consecuencias. Otra de las cosas que se recomendaría en el manejo del ternero y la ternera es lo siguiente, suministrarle por tres días lo que se llama leche y luego suministrarle semanalmente la leche. Pero recordémonos bien que nosotros tenemos que aprendernos de una forma, como decirle, de una forma como que sea un número de teléfono. La primera semana se le debe suministrar a los terneros lo que son cuatro litros, la segunda cuatro litros de leche, eso sí que en todo el día, no en un solo momento. Cuatro la primera semana, cuatro la segunda, cinco la tercera, luego caemos cinco la cuarta, luego caemos a la sexta cuarta, a la séptima tres, a la octava dos, y a la novena semana se le suministra un litro de leche. Luego, ¿qué hacemos con todo esto? De los siete a los nueve días, a los animales tienen que mandarlo al pastoreo. De los siete a los noventa días, perdón. Y de los siete días a los noventa días, se le da lo que se llama concentrado de preinicio. O sea, con un 16% de proteínas. Luego nosotros, ¿qué vamos a hacer? De los siete a los noventa días, suministrarle lo que se llaman sales minerales. También nosotros tenemos que suministrarle de los siete a los noventa días lo que se llama heno. Bueno, de los noventa a los ciento veinte días o a más, se los suministra lo que nosotros llamamos ya podemos decir encilajes y suministrarle ya, como es una ternera o un ternero que va a la reproducción, ya suministrarle lo que se llama un 14% de proteínas. Eso en lo que estamos refiriendo a estos terneros. Otra de las recomendaciones es que las terneras, ya cuando van al reemplazo, tienen que ajustar, antes de los dos años, ellas tienen que pesar unos 320 kilos. ¿Para qué? Para que ya ellas, a los tres años, pues ya no estén dando el primer ternero. Actualmente en Nicaragua, pues, aquí tenemos un problema reproductivo. Y el problema reproductivo es que nosotros venimos hasta los cinco años una vaquilla se viene preñando. Esa es una de las recomendaciones. Y la otra de las recomendaciones también que yo les hago a muchos médicos veterinarios y esos tecnistas, antes de entregar una vaquilla o animales, tenemos que asegurarles las condiciones, el confort. Otras son las instalaciones de estos animales. Porque si nosotros no les damos las instalaciones, que si, por ejemplo, aquí en el Trópico Seco, acordémonos bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde vamos a alojarlos? Siempre las galeras tienen que estar ubicadas de este a oeste, no como muchas galeras que ustedes las van a observar que están de norte a sur. ¿Qué va a pasar ahí? Mucho el sol le va a dar al animal. ¿Dónde vamos a utilizar eso de norte a sur? Por ejemplo, aquí lo vamos a utilizar en el área de Miraflor. Está claro. Entonces, ahí en esos lugares ustedes son los que van a utilizar o en la zona alta de norte a sur. Otra cosa muy importante es que siempre a los animales, para el manejo de estos animales no hay que darles maltrato. El maltrato a un animal, ese es el problema más grande que tenemos la mayoría de las personas. A los animales no se deben maltratar. ¿Por qué? Simplemente porque no vamos a tener grandes producciones de carne ni de leche. Entonces, por esa razón es que yo les indico que mejor no maltratemos los animales. Eso es lo más importante en esto. ¿Qué más? Bueno, el manejo del toro pues, hay que, tiene que tener, acordémonos bien que en la parte reproductiva está la forma natural y la parte artificial. Entonces, recomendaría sinceramente que hay que estar al día con la técnica, que tenemos que utilizar lo que nosotros llamamos, oigan bien, inseminación artificial y la otra parte que es la monta natural. Bueno, el manejo del toro, recordémonos de, hay que vitaminarlo, hay que darle concentrado y todo esto nos va a favorecer para un buen ternero. Ahora, nunca, si no tenemos las condiciones, amigos, no, no pongamos a estos animales como le digo anteriormente a exponerlo a grandes estrés. ¿Por qué? Porque el animal va a entrar en un estrés que no va a entrar ni a la parte reproductiva y no vamos a tener producción de leche ni de carne. Yo creo que quedamos bien claros con esos conocimientos que usted nos ha impartido el día de hoy acerca del manejo de ese bovino lechero. Agradecerle a usted y todo de parte del equipo todo lo que usted nos está brindando esos conocimientos y a usted por compartir con nosotros este momento. Gracias. Este programa es una producción de UCATSE y Canal Católico San José con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.